El alcalde, Antonio Román, inauguró en la tarde del miércoles la Biblioteca Pública Municipal José Antonio Suárez de Puga, que ha abierto sus puertas y comienza a prestar servicio en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián. La inauguración se hizo coincidir con la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas. Hacemos el día de hoy, 24 de octubre del año 2018, en un día que coincide, o que se celebra, el Día Internacional de las Bibliotecas. Por tanto, no es un día cualquiera, sino es el día que inaugura Guadalajara su primera biblioteca municipal. Una inauguración que se aprovechó para homenajear a Suárez de Puga, que ha donado parte de los fondos. Si decía que celebramos el Día Internacional de las Bibliotecas, lo hacemos de la manera que yo considero la mejor manera posible. La apertura de un nuevo servicio al ciudadano y, además, el homenaje a nuestro coronista de Guadalajara, a uno de nuestros grandes escritores más importantes de nuestra edad actual y, como digo, de la segunda mitad del siglo XX, y que tenemos el honor de contar con la presencia de José P. aquí en esta tarde. Además, el alcalde anunció que abrirá los sábados y los domingos. Como novedad decir, y que para completar la oferta de servicios en la ciudad de Guadalajara, decir que esta biblioteca abrirá sábados tarde y domingos mañana, cuando no abren las otras bibliotecas de Guadalajara, para que la gente tenga un espacio en el que proseguir su rutina habitual de estudio. Una biblioteca que, además de libros, contará con diverso material audiovisual. Van a gestionar en este embrión, este germen inicial de las diferentes bibliotecas municipales que esperamos en un futuro contar, van a gestionar un servicio que va a contar con 2.500 libros físicos, algunos de ellos, gran parte de ellos han sido comprados, otros han sido donados. Libros electrónicos, un total de 200 libros electrónicos, que cada usuario puede solicitar tres préstamos simultáneos durante 21 días. A 13.000 películas y 102 series, en el cual cada usuario va a tener derecho a acceder de manera gratuita a dos préstamos semanales. Esta nueva biblioteca es la primera de una red que se ha diseñado de centros públicos municipales. El Patronato de Cultura ha elaborado un plan de bibliotecas que ha sido consensuado con los técnicos de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, en el cual el futuro que queremos para las bibliotecas municipales en Guadalajara constará de una biblioteca central de mayores dimensiones, que estaría ubicada en el Fuerte de San Francisco. Una biblioteca mediana, que es esta en la que nos encontramos, y otras bibliotecas menores, de menor tamaño, satélites, en las que se pretenden ubicar en los municipios anexionados, Usanos, Irie, Paltaracena y Valdenoches, y en los centros de los valles y en el centro de familia del Cuartel de Lenares de Manantiales. Consta de tres espacios diferenciados, zona infantil y dos zonas de consulta, que aglutinan entre ambas siete ordenadores nuevos para consulta de libros físicos y virtuales. Además, se ha dotado a este espacio de una zona Wi-Fi, de la que también se podrán beneficiar las personas que utilicen la sala de estudio.